Directiva, compañeras diputadas, diputados, el suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta honorable décima quinta legislatura, me permito presentar al Pleno Legislativo la iniciativa de decreto por el que se expide la ley por la que se crea el organismo público descentralizado y denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y se reforman y derogan diversas disposiciones normativas de la Ley de Seguridad Pública y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Quintana Roo, con base en la siguiente exposición de motivos. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafo 9º y 10º, determina que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los municipios, en las respectivas competencias que por la propia Constitución señala y ordena, además, que dichas instancias se coordinarán para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Que la función de seguridad pública es una de las tareas primordiales que se debe estar actualizada en cualquier Estado de Derecho, con el fin de atender la realidad imperante y, por ende, salvaguardar de manera integral a las personas sus derechos y sus bienes. Que bajo esta óptica, el Congreso de la Unión expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instrumento que previó una serie de innovaciones que establecen las bases generales para que, desde su respectivo ámbito de competencia, la Federación, las entidades federativas y los municipios puedan interactuar y coordinarse para alcanzar objetivos comunes en materia de seguridad pública. Que la descentralización administrativa es una figura legal que permite el funcionamiento de un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, y que al contar con una Junta de Gobierno, le permitirá fortalecer el proceso de planeación y aplicación de los recursos asignados, que, sumados al mejoramiento del marco jurídico institucional, permitirá atender de manera transversal, coordinada y estratégica la seguridad pública desde la perspectiva de la prevención del desorden, la violencia y la delincuencia, atendiendo todas y cada una de las acciones, actividades, objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas, poniendo en el centro de la política pública las necesidades de los ciudadanos. Por lo anterior, con la presente ley, se extinguirá la unidad administrativa denominada Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, adscrita a la Secretaría de Gobierno, creándose el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica de gestión y presupuestal. La descentralización permitirá al Secretariado Ejecutivo Estatal establecer la normatividad necesaria para que la ejecución de los recursos se realice con una mayor eficiencia y transparencia. Aunado a lo anterior, el Secretariado Ejecutivo jugará un papel importante desde la perspectiva social, pues tendrá dentro de su esfera competencial aspectos ligados a la prevención del delito y participación ciudadana. Por ello, resulta indudable que para que cualquier esfuerzo o acción gubernamental tenga las consecuencias que se requieren, es menester, propiciar y contar con la colaboración de la sociedad en general, como un complemento que, de manera razonable, permita afrontar esta ardua tarea. Por los motivos y consideraciones antes expuestas, me permito someter a la consideración de esta honorable decima quinta legislatura la siguiente iniciativa de ley por la que se crea el organismo público descentralizado denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se reforman y derogan diversas disposiciones normativas de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. La citada ley crea un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución no sectorizado, mismo que atenderá los asuntos establecidos en la presente ley, su reglamento interior y demás disposiciones legales aplicables que busca crear y regular la estructura, organización y atribuciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Asimismo, contará con un órgano interno de control que vigile y evalúe la eficiencia con la que el Secretariado Ejecutivo maneje y aplique los recursos públicos conforme a las disposiciones aplicables, solicitará la información y efectuará los actos que requiera para el adecuado cumplimiento de sus funciones sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Secretaría de la Contraloría. Segundo, se reforman los artículos 136, 193, fracción cuarta, 194, 297 y 301, se derogan los artículos 194, primer párrafo, fracciones primera, segunda y segunda párrafo, 195, 196 y la fracción novena del artículo 224, todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Tercero, se derogan las fracciones vigésima cuarta, vigésima sexta del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Artículos transitorios. Primero, esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que contravengan lo dispuesto en la presente ley. Tercero, a la entrada en vigor de la presente ley, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Secretaría de Gobierno y la Oficialía Mayor coordinarán la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Gobierno al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en términos del presente. Cuarto, la Junta de Gobierno celebrará sesión y deberá quedar instalada en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de la fecha en que entre en vigor la presente ley. Quinto, la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el ámbito de su respectiva competencia, llevará a cabo las acciones necesarias para las adecuaciones presupuestarias de la estructura funcional del organismo descentralizado que se crea. Sexto, los asuntos que se encuentren en trámite a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública como unidad administrativa de la Secretaría de Gobierno y las demás unidades administrativas que la integran, en términos de la presente ley, serán asumidos de inmediato por el órgano descentralizado que por este medio se cree. En lo que respecta al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, C3, mantendrá vigente su normatividad interna en tanto se adecúen las disposiciones normativas. Séptimo, el Secretario Ejecutivo deberá someter a aprobación de la Junta de Gobierno en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir del día de la entrada en vigor de la presente ley, el Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo. Octavo, las dependencias normativas del Poder Ejecutivo del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo de inmediato las acciones que resulten necesarias para el debido cumplimiento de la presente ley en plena observancia a las disposiciones aplicables. Noveno, el Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones correspondientes al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y demás disposiciones reglamentarias en los términos de la presente ley. Dado en el Salón del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, a los cinco días del mes de diciembre del año 2018, signa la presente, su servidor, diputado, Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Es cuanto, mesa directiva, presidente.